10 cosas que atraen la buena suerte a tu hogar. En el vídeo de hoy te voy a revelar 10 cosas que será totalmente clave que tengas en tu hogar para atraer la buena fortuna, riqueza e incluso abundancia. Ya te avanzo que de las 10 cosas hay una que va a ser indispensable para que atraigas esa buena suerte. Además, es algo que si no tienes, esta cosa que te estoy diciendo de las 10, jamás vas a tener suerte. Y es muy importante conocer cuáles son estas 10 cosas, pero especialmente esta, que es la más importante de todas, porque si sabes cuál es y la pones en tu casa, de inmediato empezarán a suceder cosas increíbles que van a tener que ver con que vas a atraer tus metas de forma más rápida. Muchas de las cosas que te voy a revelar en este vídeo son cosas que el Feng Shui te recomienda tener en tu casa. Por si no lo conoces, el Feng Shui es un arte que se basa en tener una casa bien ordenada y una casa que favorezca la buena energía. Así que ya te avanzo que algunas de las cosas seguro te van a sorprender. Puede que sean cosas que hoy no tienes o que no las tienes bien colocadas, porque algunas cosas también tienen que ver con la colocación de esos objetos. Y por cierto, muy importante, suscríbete y activa la campanita, porque estamos subiendo un montón de contenido a este canal y se viene mucho contenido más que te aseguro no te quieres perder. Y dicho esto, ¡empezamos! La primera cosa que vas a tener en tu casa, y esto no es propiamente un objeto, pero tiene que ver con los objetos, pero es que en tu zona de trabajo te asegures de tener color. Esto es muy importante porque va a conectar con tu felicidad. Zonas de trabajo grises, monotono, monocromo, no van a ayudar a que tú estés motivado trabajando. Y esto, ¿sabes lo que pasa? Que en alguna época de mucho estrés, o tal vez seas alguien que trabaja en su propia casa y tengas tu espacio de trabajo, ahí te vas a asegurar de tener algunas cosas de color. Y esto es muy sencillo, basta con que pongas un poco de fruta, alguna flor, o incluso los libros, los lomos de los libros, son de color ya. Solo con que tengas esto, te vas a asegurar de tener ese color que, de forma inconsciente cuando lo veas y estés trabajando, va a afectar a tu estado anímico. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy alguien súper minimalista en cuanto a decoración, me gustan colores muy grisáceos, marrones y todo que no sobresalga demasiado, pero aún así me obligo en las zonas de trabajo a poner color. No hace falta que lo tengas todo sobrecargado de color y una casa llena de colorines, no es necesario. Pero que de vez en cuando pongas color en algunas habitaciones, te va a ayudar muchísimo a tu estado anímico. Pruébalo, te lo aseguro. Lo siguiente que te va a dar buena suerte para tener en tu casa, es tener algo que puedas cuidar o nutrir. Y aquí puede ser o un animal o incluso una planta. Esto es muy interesante porque normalmente en casa muchas veces desconectamos, pero hay otras veces que nos invade el trabajo. No sé si tú, pero especialmente en la época que hubo de cuarentena, todos trabajábamos desde casa y yo ahora mismo trabajo también desde mi casa, puede que tú también. Si eres alguien así, nos ayuda muchísimo tener una parte de cuidadores, de despreocuparnos de esa estrategia del trabajo y centrarnos únicamente en simplemente regar una planta o dar de comer a ese animal y acariciarlo. Pero esto te va a ayudar muchísimo porque desbloquea como un tipo de energía tuya que es como más delicada. Y esto nos hace, aparte de que nos hace más humanos, nos hace conectarnos con el momento presente, tener estos objetos que podemos cuidar o nutrir. Objetos, bueno, o animales o plantas. Es que son seres vivos realmente, más que objetos. Pero fíjate porque lo que va a hacer es que te va a conectar totalmente con una actividad que no tiene un fin. Fíjate porque vamos muchas veces orientados a actividades con fin. Quiero hacer esta tarea, esta tarea, esta tarea. Y cuidar un animal, acariciarlo, regar una planta, no lo sé, cambiarle a tierra. Son actividades que no tienen un fin propiamente. Y obligarte a hacer este tipo de actividades en tu propia casa va a tener mucho sentido para tu estado anímico también. La segunda cosa que vas a tener siempre en tu casa y te va a dar buena suerte van a ser objetos que te recuerden en quién te quieres convertir. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que quieres ser escritor y todavía no has terminado tu libro, pero tú mismo o misma construyes un libro que la portada es el título que tú quieres ponerle a ese libro y pone tu nombre en la portada. Pero el contenido igual es otro libro, pero tú lo tienes encima de la mesa y parece que es tu libro acabado. Pues fíjate, este tipo de objetos que tienen que ver con nuestras metas, te pongo otro ejemplo, que este fue un objeto que yo tuve en mi casa hace un tiempo cuando quería montar el espectáculo de magia y era un póster del espectáculo que aún ni siquiera se había estrenado. Y yo ni siquiera era mago por entonces, pero cada día veía eso. Y lo mismo con el ejemplo del libro. Estos objetos que te recomiendo que tengas en casa te van a conectar fuertemente con la persona en la que te quieres convertir. Estarán, como ves, reafirmando tu identidad. Además, te recomiendo que tengas otro tipo de objetos que también tienen que ver con esto y es objetos por los cuales sientas gratitud. Y esto podría ser, se ve muy claro, en el ejemplo de una fotografía de una amistad de la cual te sientes orgulloso o orgullosa. Está bien que tengas esos objetos porque te hacen valorar a las personas que tienes cerca, pero aquí sirve una foto de alguien por el cual sientas gratitud por tener en tu vida pero también algún logro que hayas conseguido y que quieras recordarte ese logro a ti mismo porque sientas gratitud por haber logrado eso. Fíjate porque estos dos objetos, aquellos que estén conectados con lo que quieres conseguir y aquellos que te hagan sentir gratitud, conectan con dos tipos de afirmaciones superpotentes que vemos en Secretos de la Vida y son las afirmaciones de objetivo que pueden ser escritas o visualizaciones y las afirmaciones de gratitud. Ver estos objetos por tu casa es reafirmar en quién te quieres convertir. Y así llegamos al objeto totalmente clave que sí o sí debes tener en tu casa para conseguir el éxito y ese objeto es un espejo. Pero no cualquier tipo de espejo y ahora te diré por qué y qué harás con el espejo. Intenta que sea un espejo grande y a ser posible vertical en el que, si puede ser, te veas de cuerpo entero. No pasa nada si no tienes esto. Nos sirve, nos puede servir cualquier espejo que tengas. El espejo de tu baño también nos podrá servir. Pero es muy importante el espejo, ¿sabes por qué? Y al final te diré por qué para mí es tan importante y te diré un truco que te servirá para cualquier momento difícil de tu vida. Es tan importante porque ¿no te ha pasado que has tenido una época difícil de tu vida y veías un espejo y te costaba mirarte en él? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y sabes qué? Que el principio donde empiezas a superar ese mal momento es primero mirándote tú mismo a los ojos. Y ese espejo es casi como un guardián. Algo que te recuerda que lo primero en tu vida eres tú. Y en cierto momento difícil pasar por delante de ese espejo puede ser un desbloqueador de un momento complicado. Cuando pasas por delante y te mires a ti mismo o misma y observes de cerca, te acerques al espejo y mires tus detalles del reflejo, mires el color de tus ojos. Tal vez hacía meses que no te mirabas al espejo, pero que no te mirabas detalladamente. Veas los pores de tu piel, sientas tu presencia. Ese para mí es el momento donde puede empezar a cambiar todo. ¿Sabes? Esto conecta con otro tipo de afirmaciones que son las afirmaciones de espejo. Las afirmaciones de espejo, muy resumidamente explicadas, es decir qué quieres conseguir mirándote al espejo. Y son uno de los más potentes aceleradores para empezar a traer esas metas a tu vida. Y ¿sabes qué? Y esto conecta con lo que te he dicho al principio, al empezar este punto. Yo algo que me obligo a tener lo primero de todo en mi casa, cuando he entrado a un piso nuevo, es lo primero es un espejo. Porque siento que si todo falla, cuando tenga algún momento difícil en mi proyecto, si dejo de creer en mí, me basta con pasar cierto tiempo mirándome al espejo, reafirmando quién soy o en quién me quiero convertir. Y ese espejo desbloquea de nuevo mi identidad, me da fuerza, me da casi energía, me recuerda quién soy, me recuerda en quién me quiero convertir. Y por eso para mí es totalmente clave este objeto. Además te diría que tuvieses varios en tu casa. También te diré que hay un lugar donde intenta no tener espejo. Al final del vídeo te revelaré qué lugar es. Pero fíjate, es el objeto más importante de todos. El espejo. El siguiente objeto que te va a traer buena suerte, si lo tienes en casa, es incienso. ¿Y sabes por qué? Esto tiene que ver, tal como lo interpreto yo, con la productividad. Muchas veces tenemos días de mucho estrés, ya trabajas en tu casa o fuera de tu casa, y los olores son casi anclajes. Un anclaje es cuando algo te recuerda a un momento que ya viviste. Y a través del olor puedes hacer estos anclajes. Y si te acostumbras en un momento de desconexión, cuando ya has terminado de trabajar, a agarrar un incienso, agarrar ese mechero o esa caja de cerillas, encender ese incienso, olerlo, se convierte aparte de en un ritual que haces, el olor te recuerda a esa paz. Y en un momento de mucho estrés, obligarte a encender ese incienso, cuando ya has terminado ese día, te trae esa paz que un día tuviste. Es como un rescatador tuyo de un momento difícil donde te recuerda lo importante que es volver a bajar revoluciones, volver a bajar intensidad. Ya se ha acabado el día, se ha acabado la jornada, puede que hayan quedado cosas pendientes por hacer, pero no pasa nada. Tú te conectas contigo mismo y ahora te revelaré otro elemento que también vas a añadir a ese momento de paz y de relajación. El siguiente objeto que vas a tener no es propiamente un objeto, pero tiene que ver con otros objetos, pero se llama un rincón del conocimiento. ¿Y con qué objetos tiene que ver? Pues tiene que ver con objetos que te den conocimiento, ya sea libros, o tal vez un ordenador donde tú hagas tus cursos ahí, o cualquier otra cosa que a ti te dé conocimiento. Entonces, este lugar del conocimiento puede ser cualquier rincón de tu casa. Tal vez una habitación destinada únicamente a esto, pero si no te sobran habitaciones, puede ser un rincón, una zona de una habitación, un lugar donde sepas que nada te distrae de adquirir conocimiento. Habitualmente, si tiene que ver con la lectura, como adquieres el conocimiento, te recomiendo que sea una mesa grande, donde sea espaciosa, donde puedas sentarte, subrayar el libro, trabajarlo, tal vez en esa misma mesa puedas tomar apuntes de cursos que estés haciendo, y que sea un lugar que frecuentas habitualmente. Frecuéntalo además sin tu celular, no te lleves el celular ahí y obligate a estar un número de minutos allí. Esto es algo muy importante y además puede que haya más de un lugar del conocimiento, más de un rincón del conocimiento en tu casa. Puedes tener un rincón de conocimiento en una habitación, tal vez otro rincón del conocimiento, en una zona más aireada, un balcón, una terraza, y que tengas varios lugares donde visitas únicamente para adquirir conocimiento. Esto te va a dar la vida a nivel intelectual y a nivel de añadir cada vez más conocimiento a tu mente. Yo ahora mismo en mi casa tengo dos rincones del conocimiento y uno, el más importante, el que más utilizo, es una habitación entera que además es donde trabajo, donde tengo dos mesas, una para trabajar y la otra al lado solamente para leer y adquirir conocimiento. Esa habitación está llena, repleta de libros y es un lugar que siempre quise tener, siempre soñé tener como una especie de biblioteca, pero no hace falta que sea un lugar tan complejo para ti. Puede ser algo muy simple. Yo el piso anterior que tenía, que era un piso súper pequeño, no tenía más de 30 metros cuadrados, tenía una mesita plegable que la desplegaba y ahí era donde adquiría el conocimiento. Además, era un rincón muy chiquitín, pero ya me servía para esto. El siguiente objeto que vas a tener es una luz, pero no cualquier tipo de luz, sino lo que yo denomino una luz regenerativa. Ya te avanzo que hay un tipo de lámparas que vas a tener también en tu casa, te lo diré al final del vídeo que lámparas son, pero este tipo de luz es una luz diferente, es la luz del sol. Y no pasa nada si en tu casa no da el sol, tranquilo o tranquila, en un minuto te diré qué harás en ese caso, pero si tienes algún rincón de tu casa donde en algún momento del día toca el sol, ese es un lugar clave para que visites de vez en cuando. Esto conecta con una de las vitaminas más importantes que el sol nos da que es la vitamina D que está directamente asociada a tu felicidad. ¿Has tenido algún momento difícil en tu vida? ¿Has pasado por algún bache últimamente? ¿Te has planteado cuánto te daba el sol en esa época? No digo que fuera por eso, pero seguro que cuando recibes el sol eres más propenso, tiendes más a ser feliz. Reservarte un rincón de tu casa donde sabes que da el sol para tú tomar el sol te va a dar la vida. Es una de las grandes claves que además, por supuesto, atraerá buena suerte. Y aquí te voy a dar tres soluciones que puedes implementar de inmediato para aplicar esto. Lo primero es si tienes un balcón habilitarlo de forma en la que tapes todo más o menos para que no te vean los vecinos y puedas tomar el sol incluso desnudo o desnuda si así lo deseas. Otra cosa es que puede que digas bueno, Miquel, ¿qué hago cuando hace frío? Pues en ese caso asegúrate de tener un lugar que está tras los vidrios donde puedes de nuevo tomar el sol en tu casa si es posible. Y aquí te doy en tercer lugar la solución a qué hacer si en tu casa no toca el sol. En ese caso lo que harás será que detectarás un lugar de tu barrio donde dé el sol y no tomarás el sol sin ropa porque seguramente sea la calle pero aprovecharás y te llevarás un libro a ese rincón soleado de tu barrio donde vas a estar varios minutos tal vez 20 minutos leyendo dejando que el sol dé en tal vez pues en tu zona de tu cuerpo no hace falta que te quites la ropa obviamente pero ahí te obligarás a salir de tu casa y te dará el sol. Yo esto lo hacía cuando vivía en ese piso pequeño que te he dicho hace unos años y ahí costaba que diera el sol y muchas veces me obligaba a salir de casa andaba me llevaba un libro y tenía detectados varios lugares súper soleados de mi barrio y pasaba un montón de tiempo leyendo mientras me daba el sol y eso afectaba directamente a mi felicidad el siguiente objeto que te vas a obligar a tener cerca habitualmente en tu casa es un objeto que el Feng Shui habla muy bien de él y es el agua se habla de que el fluir del agua te ayuda y incluso te recomiendan poner una fuente en tu casa aunque sea pequeñita y esto me parece súper bien pero fíjate que lo del agua yo lo interpreto incluso lo llevo a otro nivel porque para mí lo más importante es que el agua fluya dentro de ti y puedes tener esas fuentes en tu casa si tienes más espacio o menos y escuchar ese agua fluir puedes hacer esto pero yo lo que sí o sí me obligo es a tener muchísimas botellas de agua por toda mi casa justo ahora tengo una porque estoy grabando y voy bebiendo agua mientras hago el vídeo aunque no lo veas pero yo tengo botellas de agua por un montón de habitaciones porque durante todo el día estoy bebiendo agua ingiero muchísima agua y eso me hace sentirme súper ligero durante gran parte del día cuando fluye el agua dentro de ti fluyen un montón de cosas en tu vida es más fácil sentirte ligero sentirte lleno y eso te impide comer cosas que a lo mejor no deberías comer porque muchas veces comemos casi por inercia y por vicio y cuando estás constantemente hidratado te sientes como muy bien por dentro así que fíjate que lo del agua lo interpretamos aquí como que el objeto que tienes que tener cerca de ti es agua ya sea en una fuente que va fluyendo y eso te relaja pero sobre todo en forma de agua que tú ingieres constantemente en tu día porque tienes distribuidas estratégicamente muchas botellas de agua por tu casa el siguiente objeto que da buena suerte tener es una cama que no esté en dirección a la puerta esto podrás estar más de acuerdo pero es algo que se dice yo personalmente creo en ello yo mi cama no apunta a la puerta pero además te digo hacia dónde debería apuntar tu cama tu cama debería apuntar si puedes a una ventana el motivo más allá del feng shui y de cómo puede circular la energía que puede ser algo en lo que creas o algo en lo que no creas pero a mí algo que sí o sí me ayuda muchísimo es que me despierte la luz del sol y sólo puede ocurrir eso cuando la ventana está muy cerca de la cama entonces cuando apunta la cama a la ventana directamente recibes la luz solar muchas veces y despertarse así creo que es súper agradable además con lo de la cama te daría un tip adicional y es que inviertas en una buena cama el descanso es súper importante tú sabes la cantidad de horas que pasamos en la cama a lo largo de un año son muchísimas horas ¿por qué no se convierte la cama en algo en lo que realmente nos dejamos dinero y compramos una muy buena cama un buen colchón si pasamos tantas horas ¿por qué invertimos en otras cosas que casi ni utilizamos y en una cama no? pues yo te recomiendo que para empezar tengas un colchón que sea de los mejores y para continuar que las sábanas que utilices o el nórdico sea de muy buena calidad invierte en tu cama lo siguiente que te recomiendo es que habitualmente tengas cerca de ti algún juguete algo que usabas de pequeño o algo que te recuerda a tu niñez es interesante porque despertar ese helado niño de vez en cuando también creo que es algo muy importante y por último te he añadido dos bonus súper potentes que a mí al menos me ayudan muchísimo el primer bonus es que habitualmente tengas velas o lamparitas en tu casa y fíjate porque este es un objeto complementario al del incienso y es que llegado a cierto punto del día va muy bien bajar esas luces no utilizar la luz principal de tu habitación sino esas lamparitas poner ese incienso y lo mismo que ocurría con el olor que se convierte en un anclaje del descanso te recuerda que debes descansar lo mismo pasa con la luminosidad cuando bajas esa luz pones incluso esa vela que puede desprender también olor te estás conectando con el momento presente estás recordando lo importante que es desconectar y por último el segundo bonus que este no es un objeto sino es una persona y que para mí es una de las claves que tal vez no en este punto de tu vida o si no lo sé pero que sí o sí debe ser uno de los objetivos que te plantees que acabe estando en tu casa que es una pareja potenciadora de éxito es decir tener alguien al lado que te carga las pilas alguien que te apoya alguien que suma en tu vida alguien que te impulsa en tu propio proyecto esto para mí es algo muy importante quería mencionarlo porque yo por suerte es algo que ahora mismo tengo algo que valoro muchísimo muchos la conocéis habéis visto en el canal y a mí personalmente tener una pareja potenciadora de éxito a mi lado cada día me ha dado la vida o sea me ayuda muchísimo en momentos difíciles de mi proyecto me impulsa muchísimo potencia mi sistema de creencias y creo que es algo a lo que si alguna vez te planteas tener una pareja sí o sí la pareja que elijas debe ser alguien que te potencie muchísimo por cierto te mencioné hace un momento que el espejo había un lugar donde se dice que es mejor no tener ese lugar es el dormitorio especialmente muy cerca de tu cama esto lo podrás creer o no yo ahí no me meto pero es una recomendación del Feng Shui también te diré que yo he dormido muchos años con un espejo arriba de la cama y no ha pasado nada pero bueno es algo que se dice por último decirte que muchos de estos objetos como ves están bastante conectados a tu sistema de creencias esos objetos que te dan buena suerte al final es porque interfieren de alguna forma en cómo tú te percibes a ti mismo especialmente por ejemplo esos objetos que te recuerdan en quién te quieres convertir o esos objetos que te producen esa gratitud o el espejo que puede ser algo que utilices para crear esa identidad y fíjate porque estos objetos conectan con una capa que es la capa de creencias tu sistema de creencias si te interesa todo esto te he preparado una clase increíblemente potente y súper extensa en el enlace que te estoy dejando en esa clase además te regalo completamente gratis un libro enorme que solo puedes conseguir ahí así que accede porque seguro que te inspira te estoy dejando aquí el enlace es una clase brutal seguro que te inspirará muchísimo y te ayudará a construir esa mentalidad arrolladora y de éxito de hecho casi todos los alumnos que entran en el programa de Mente de Éxito que es nuestro programa más avanzado de desarrollo personal casi todos pasan por esta clase que te estoy dejando aquí el enlace sin más me despido muy importante y suscríbete y activa la campanita porque como ves estamos subiendo cantidad enorme de contenido últimamente y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!